Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Paulina, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy quería comentarles algo muy grave que está pasando dentro de nuestro vivero. Debido a los cambios climáticos que estamos atravesando en estos momentos, quería indicarles que aquí, por ejemplo, cuando hace demasiado sol, no se soporta. Es porque aquí se siente como si estuviéramos en un horno. Entonces, he tomado la decisión de poner una malla de sombrero, ya que como podrán observar, por más que nosotros pongamos agua a las plantitas, estas se nos siguen secando muy rápidamente, lo que no pasaba en el anterior vivero, ya que el anterior vivero estaba hecho con un techo traslúcido, y ahí el agua se ponía cada 15, cada 8 días, pero en cambio en este invernadero de acá lo estamos poniendo pasando 3 o 4 días, pero aún así las plantas se siguen secando. Ya que por más que mojemos las plantas, esto no está funcionando y las plantas se nos siguen secando. Pero miren, como pueden observar acá, quiero mostrarles algo tan hermoso que estamos avanzando poco a poco, ya que como les mencioné, debido al sol no se puede trabajar a ciertas horas, entonces nosotros estamos sembrando lo que son las plantitas poco a poco. Y como pueden observar por acá, miren estas bellezas de plantas que hemos sembrado. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es un cactus viejito, o también llamado abuelito, debido a que él bota unos pelitos de color blanco, y ya sabrán por qué tiene ese nombre. Por esta parte de acá, es toda la área húmeda que estamos tratando de hacer, sembrando con plantitas que sean adaptadas para este tipo de clima. Y por acá también, como podrán observar, aquí tengo un jar, y adivinen de dónde lo saqué. Eso es un nuevo proyecto mío personal, que yo les voy a indicar. Así que acompáñenme para saber un poco más de eso. Esta es el área que está destinada para mi nuevo proyecto. Como podrán observar, de aquí es de donde saqué el jade, que está sembrado allá al lado de la cascada. Bien, tengo un poco más de jade, y por este lado de acá, también tengo lo que son las ávilas. Pero no piensen que este tipo de plantas van a ser botadas, sino que estas van a ser trasladadas a otro lugar, ya que esto está destinado a formar parte de mi huerto. Este huerto lo voy a realizar yo, ya que soy una persona que puede germinar semillas. Bueno, yo he practicado, entonces yo sé germinar todo tipo de semillas, ya sean de hortalizas o de legumbres. Entonces yo voy a hacer todo este terreno de aquí, hacer mi pequeño huerto, que poco a poco ya les iré indicando de cómo se va realizando este proceso, qué tipo de sustrato vamos a utilizar, cómo lo vamos a abonar. Y este huerto va a ser 100% orgánico, ya que no vamos a utilizar ningún tipo de químico. Entonces, este quiero indicarles, y que ustedes también me acompañen, a ver cómo se va dando este video. Ya que en esta ocasión no vamos a utilizar ningún tipo de químico, ya que netamente esto va a ser 100% orgánico. Entonces yo les quiero enseñar poco a poco. Entonces lo que yo quiero hacer es enseñar a las personas que no pueden germinar semillas. Entonces conmigo, para hacer este tipo de huerto, vamos a ir paso a paso, desde que se compra la semilla, hasta que se germina la semilla, y se trasplanta la semilla, y cómo va creciendo este tipo de semilla, ya sea de legumbre o de hortaliz. Eso sería todo por el día de hoy. Y conmigo será hasta un próximo video. Chao. Chao.